La eliminación del pago para la cuarta categoría va a beneficiar a 800.000 trabajadores si es aprobado el proyecto y un día antes, el lunes, el Frente de Todos deberá conseguir dictamen de mayoría en la comisión de presupuesto que preside Carlos Geller. Que contempla el proyecto que el tributo de ganancias pase a llamarse impuesto a los mayores ingresos y que afecte solo a quienes ganan más de 2.035.000 pesos. ¿Por qué? Porque comenzó a regir el último tramo de aumento en el salario mínimo, vital y móvil. Por lo tanto, ese piso de 1.770.000 asciende a 2.035.500. Es un dato importante recordar que el martes, afuera del Congreso, habrá una gran movilización convocada por el Consejo Directivo de la CGT para apoyar la reforma y también va a estar el martes la CTA. Atención, porque se conoció esta tarde. Por otro lado, el gobierno dispuso la devolución de la retención de ganancias para la segunda cuota del aguinaldo. Y digamos también que esta resolución fue publicada en el boletín oficial y que el reintegro va a aparecer en los recibos de haberes con el concepto devolución, decreto número 473 barra 23.